Hola amigos, bienvenidos un día más aquí a mi canal A Sencillamente A Mi Manera. Muchas gracias por estar ahí. He preparado un vídeo en esta ocasión de decoración de copas y las he hecho individuales para que cada comensal tenga su propia copa o su propio vaso adornado independiente. Es decir, que cada comensal tenga el suyo, su adorno. Que puede ser que toda la mesa tenga la misma copa y el mismo adorno o que pongáis la misma copa con diferentes adornos. Y son igual cosas que yo compro en los bazares que salen muy baratitos y que luego son reciclables. Yo utilizo la silicona, silicona normal, silicona de esta transparente o bien también podéis utilizar silicona caliente en pistola. La silicona lo bueno que tiene es que se despega luego muy fácilmente y los restos los podéis quitar con alcohol. Esta primera copa, mirad, es muy sencilla. Está pintada de negro y luego pues lleva un lacito de estos de raso y luego en el centro le he puesto una imitación a piedrecita de esta tela que he comprado en el bazar, que veis que hace así como piedrecitas y he cogido y he recortado un cuadrito. Y entonces ese cuadrito es el que he puesto, el que he pegado aquí en la unión del lazo. Yo utilizo para pintar las copas, utilizo la pintura en spray. Podéis utilizar la marca que queráis. Yo utilizo en este caso la negra y he utilizado la roja. Es muy importante que sepáis, si no habéis utilizado nunca la pintura en spray, que, a ver, al ser spray no podéis utilizarla dentro de casa porque podéis pintar las paredes o cualquier mueble. Yo lo que hago en la decoración de copas es que me pongo en la ventana y ahí lo hago, con lo cual el spray de la pintura va a ir al aire, por así decirlo. ¿Yo qué es lo que hago? Por ejemplo, en esta, la parte que yo no quiero pintar, la cubro. Toda esta parte que yo no he pintado, la cubro. Yo la cubro con cinta de estas de papel y entonces lo que hago es voy cubriendo, voy envolviendo la copa con este papel. Y lo que no quiero pintar, lo cubro. Entonces, cojo la pistola y le echo. Y simplemente, luego ya, cuando se seque, retiráis el papel y queda así. Es muy importante que, aunque penséis que la pintura está seca, yo os recomiendo que no le quitéis el papel ni la toquéis hasta pasado 24 horas. Porque, aunque parece, ya os digo que está seca, pero luego la toquéis un poquito y podéis quitar la pintura. Y esta, lo que he hecho, ha sido solamente cubrir este trocito de cinta de papel y el resto lo he pintado todo. Es muy fácil. Bueno, esta que he hecho, le he puesto aquí unas piedrecitas. Son estas en concreto. Podéis utilizar el tipo de perla que queráis. Son así ovaladitas. Y bueno, pues he empezado pegando también con silicona. Mira, esta es la silicona que yo suelo utilizar, transparente, pero ya os digo, podéis utilizar silicona caliente de pistola también. Bien, he empezado por ir poniendo las perlitas y pegándolas. Al ser silicona, pues tarda un poquito en pegarse. De primero he puesto todas las perlitas y luego he utilizado esta cintita plateada, también la he comprado en el bazar, vale, muy baratita. Y primero he puesto esta parte de aquí arriba. Mirad, como veis que se mueve, tampoco le he puesto demasiada silicona. Le he puesto cuatro puntitos de silicona y nada más. Entonces la he puesto alrededor. Y después ya lo que he hecho ha sido empezar aquí y poner una aquí, aquí debajo de la perlita y hasta aquí, ¿veis? He pegado aquí un poquito, aquí otro poquito y ya está. Y luego esta parte de aquí, pues lo mismo. Pego aquí un poquito y nada más. Como veis, mirad, es muy sencilla y queda muy bonita. Yo lo que pretendo con esta serie de vídeos de adornos de copas es daros ideas, daros opciones, simplemente. Luego vosotros podéis poner la cinta de otro color, las perlas de otros colores, ponerle, por ejemplo, los botoncitos de estos que hay también muy bonitos. También los podéis poner, en fin, vosotros ya podéis cambiar el color de la copa, lo que queráis. Yo os voy a dar simplemente ideas. Y esta en rojo, que también veis que es muy sencilla. Y he hecho lo mismo, toda esta parte de aquí. Le he puesto la cinta y simplemente le he puesto la pintura en el resto. Y nada, le he puesto dos lazitos zapateros, veis, uno más grande y otro más pequeño. Lo he pegado a la copa y una vez que tengo el lazo pegado a la copa, luego ya pego la perlita. Y aquí, en la base, pues le he puesto otra perlita. Un detallito, pero ya os digo, este tipo de perlita, digo en los bazares, en tiendas de manualidades, mercerías, de estas perlitas de bisutería. Bueno, la cinta que yo utilizo, pues esta cinta normal, de raso, para lazos, esta negra y esta rosa, que es la que he utilizado. Espero, amigos, que os haya sido de alguna utilidad este vídeo. Si es así, si queréis, pues darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales, suscribiros. Si lo hacéis, por favor, activar la campanita para que os vayan llegando los diferentes vídeos que voy subiendo. Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Que tengáis un buen día. Gracias por estar ahí.